El día de hoy aprenderemos el concepto de entorno. Para aprender el concepto de entorno, es bueno entender que, por definición, entorno es todo lo que nos rodea. Bueno, vamos a entrar un poco en materia y vamos a ver entonces, para entender el concepto de entorno, utilizaremos una línea recta, porque ahora vamos a trabajar el entorno en los reales. Entonces, para hacerlo gráficamente, primero que todo, necesitamos construir una línea recta. A esa línea recta yo le voy a ubicar un punto. Ese punto lo voy a llamar A. Ese va a ser el centro de mi entorno. Es decir, que alrededor de él yo voy a tener algo, con una distancia. ¿Qué distancia va a ser? En este caso, va a ser épsilon. Esto es como si yo tomara con una regla y midiese cuánto hay de aquí a aquí, y esa misma distancia vengo y la mido de acá a acá. Entonces, por eso se llama entorno, con centro en A y radio épsilon, porque yo puedo medir hacia ambos lados y la distancia va a ser igual. Cuando ya yo tengo eso, realmente ya yo voy a tener aquí las coordenadas. ¿Qué coordenadas son estas? Aquí en este punto, a la derecha de A se sumaría épsilon, y aquí en este punto, a la izquierda de A se restaría épsilon. Entonces, ya tengo completo mi entorno. Tengo un entorno con centro en A y radio épsilon, que va desde dónde a dónde, si fuera un intervalo. En un intervalo iría desde A menos épsilon hasta A más épsilon, y son todos los números que se encuentran entre estos dos paréntesis. O en este entorno, realmente hay infinitos números. Ya habiendo hablado un poco gráficamente, ahora sí vamos a ir a la parte analítica. Vamos a definirlo. Un entorno, para definir un entorno necesito A, que sería el centro, y necesito épsilon, que sería el radio. Estos dos números deben pertenecer a los números reales. Pero hay una característica del épsilon. El épsilon, al ser una distancia, ese épsilon debe ser mayor que cero. Por eso acá dice que debe ser mayor que cero. Ahora, la definición dice, se llama entorno con centro en A y radio épsilon, al intervalo abierto, observen, abierto, que va desde A menos épsilon, si ustedes observan aquí, A menos épsilon es el mismo que está cayendo de izquierda a derecha, es decir, de menor a mayor. Es decir, A menos épsilon hasta A más épsilon. Y se denota, se denota de la siguiente forma, entorno con centro en A y radio épsilon. Esta es una definición. Ahora, simbólicamente, quedaría de la siguiente manera. Sería un entorno con centro en A y radio épsilon, sería el intervalo que iría desde A menos épsilon hasta Más épsilon. Ahora, otra forma de expresarlo, sería como una inequación lineal de valor absoluto, en la cual yo puedo decir que cero es menor que el valor absoluto de X menos A y es menor que épsilon. Estas dos son equivalentes, es decir, que esto es equivalente a esta gráfica. Si yo resuelvo esta ecuación, esta inequación, si yo resuelvo esta inequación de valor absoluto, obtendré como resultado esto que se encuentra acá, que es una inequación lineal que también se define un intervalo, que sería A menos épsilon sería menor que X y sería menor que A más épsilon. Obsérvenlo. Aquí todos los infinitos puntos que se encuentran acá son los X. Vamos a hacer cuenta que donde va este punto es X. ¿Cuántos hay? Infinitos. Pero esos infinitos puntos son qué? Son mayores que A menos épsilon, porque se encuentran a la derecha. Pero son menores que A menos épsilon, porque se encuentran a la izquierda de este. Entonces, aquí hay infinitos números que pertenecen a este entorno. Bueno, espero haya sido de útil este video y hemos aprendido la definición de entorno. ¡Gracias! ¡Gracias!